Buenos días, la Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció que las reservas probadas de hidrocarburos de México bajaron un 10.6% en 2016. Para hablar de este y otros temas del sector, nos acompaña Juan Carlos Cepeda, quien es presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué tal? Bienvenido, comisionado. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Susana. Gracias por la invitación. Pues bueno, ¿qué se debió esta baja en las reservas probadas y qué impacto tiene en el sector? Bueno, es un fenómeno, Susana, que estamos viendo, que hemos visto en años recientes. Como tú recordarás, los precios del hidrocarburos en 2014 rebasaban los 100 dólares por barril y poco después, hacia el segundo semestre de 2014, empezamos a ver la caída. Como tú sabes, ahorita la mezcla mexicana está en 42 dólares aproximadamente y es un fenómeno mundial lo que hemos visto. Las empresas petroleras de todo el mundo han reducido sus inversiones. Pemex lo que ha hecho es reaccionar como han reaccionado otras empresas petroleras en el mundo. Y naturalmente, la menor inversión ha tenido su efecto en las reservas de hidrocarburos, que como tú señalas, disminuyen un 10%. Pero sí vale la pena destacar que de ese 10% la mayor proporción es gas natural. Gas natural, que es un reto importante que tenemos en México y para lo cual, bueno, una de las líneas que ha establecido la Secretaría de Energía es que en nuestras próximas licitaciones hay muchas áreas de gas buscando la producción de gas en México. Precisamente, ¿cómo va este proceso? ¿Cuáles son las expectativas para este año? Sabemos que, bueno, ahorita está avanzando la licitación de la ronda 2.1 en la que se ofrece ofertan 15 campos petroleros en aguas someras. Sabemos que también hay 25 ya compañías interesadas. ¿Cómo va eso? Va muy bien. Como dices tú, Susana, terminamos ronda 1. Salió muy bien, gracias a Dios. Se firman 39 contratos. Hay 45 empresas petroleras ahora trabajando en México. E iniciamos la ronda 2, como tú bien señalas. Tenemos tres licitaciones ahorita en curso. Una, Costa Fuera, en aguas someras. 28 empresas ya autorizadas a iniciar su procedimiento de precalificación. Muy buena concurrencia. Se ve muy bien la licitación de aguas someras. Las grandes empresas petroleras otra vez están en México, europeas, norteamericanas. Se confirma el interés. Y hay otras dos licitaciones. Estas son Costa Adentro, en tierra, en áreas donde hay petróleo, pero también hay muy buenas oportunidades de gas natural. ¿Se hicieron algunas modificaciones a los modelos de contratos con las experiencias previas que hubo? Sí, sin duda. La primera ronda exitosa, pero nos dejó también muchas lecciones. Una de estas lecciones es que sea... Es algo que resolvió muy bien la Secretaría de Hacienda, que en lugar de imponer como compromiso mínimo cierto número de pozos en ciertas zonas, que sea la propia subasta, la licitación, que resuelva cuántos pozos exploratorios tiene que haber. Es algo que salió muy bien en la licitación de aguas profundas y que la Secretaría de Hacienda lo vuelve a incorporar junto con la Secretaría de Energía. Esa es una lección importante. Otra lección importante, Susana, fue el abrir toda la información. La información del subsuelo es propiedad de la Nación y la administra por ley la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en lo que llamamos el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Entonces, esa información las empresas pueden tener acceso, pagan un acceso, un aprovechamiento que define la Secretaría de Hacienda. Y darles más tiempo y más información para estudiar también es una de las lecciones positivas que nos dejó la primera ronda, en donde les das más tiempo y las empresas identifican más oportunidades. Bien. Y específicamente sobre la licitación de campos allí en Ibadzil en Tabasco, sabemos que Petreros Mexicanos ya está buscando socios estratégicos para su segundo farm out. Con esto, pues digamos que continúa la implementación de su plan de negocios. ¿Qué sabremos? Sin duda. Este que como tú bien señalas es la segunda asociación de Pemex. A Pemex, recordemos en la llamada ronda cero, antes de iniciar las licitaciones, las subastas, a Pemex la Secretaría de Energía le asignó distintas áreas, en lo que llamamos ronda cero. Y de esas áreas que se le asignaron a Pemex, Pemex puede decidir, es decisión de Pemex, yo aquí quiero tener un socio. Ya lo hizo en aguas profundas, fue un éxito, se licitó, ganó la empresa australiana BHP, quien ya firmó contrato junto con Pemex, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y ahora Pemex lanza su segunda asociación, esto es en aguas someras, los campos allí en Ibadzil, como tú bien apuntas, esto está en aguas someras. Y se empatan los tiempos, ahorita los tiempos como están definidos, es que están empatados los tiempos con la licitación de aguas someras que está conduciendo la CNH. La CNH conduce las dos, pero el Farm Out, como se le dice a la asociación de Pemex, es una decisión estratégica de petróleos mexicanos, que es parte de su plan quinquenal, en donde Pemex ya anunció que este año va a venir con más de 30 asociaciones. Entonces se ve positivo este segundo Farm Out y el panorama también para Pemex, con su plan de negocios. El plan de negocios avanza muy bien y vamos a ver cómo va avanzando ese segundo Farm Out que recién se lanza, ahorita con las fechas de la licitación 2.1. Bien. Por otro lado, recientemente presentaron el nuevo plan quinquenal de exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Esto da mayor certidumbre para las inversiones? Sí, es fundamental. La mejor estrategia, Susana, para desarrollar una industria local, una industria nacional, es certeza de largo plazo. Esa es la mejor política. Si tú le anuncias a los inversionistas nacionales y extranjeros cuál es el plan a cinco años, ellos ya saben con certeza cómo vamos a ir avanzando en las licitaciones y entonces toman decisiones de inversión de largo plazo. Hay un plan quinquenal de licitaciones. La CNH hace una propuesta técnica, se la presenta a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Energía resuelve. Y el plan quinquenal anunciado por la Secretaría de Energía, que es público, está en la página de Internet de la Secretaría. Estamos hablando de 509 contratos, 509 áreas contractuales, entre aguas profundas, aguas someras, campos en tierra y no convencionales. Lo que en la jerga luego conocemos como las formaciones en rocas de lutitas, en inglés les llaman shale. Y de hecho ya la Secretaría de Energía anunció en el verano, se estará lanzando la primera licitación de áreas contractuales con campos no convencionales. Pero entonces ese plan quinquenal le da certeza a la industria y es la mejor herramienta para desarrollar una industria nacional, 509 áreas contractuales que están comprendidos en este plan quinquenal. Bien, pues también me gustaría platicar sobre este descubrimiento de la italiana ENI, donde estimó que en la costa de México hay más de 800 millones de barriles de petróleo. ¿Qué nos dice? Sí, recordemos que esta empresa italiana ENI, que es la primera, le dicen en la jerga, la primera major, la primera gran empresa que firma un contrato en México, esto fue en la segunda licitación de la Ronda 1, gana con una oferta muy agresiva en donde el 90% de las utilidades, Susana, son para el Estado mexicano. Y esta empresa italiana anunció recientemente en los últimos días de marzo un descubrimiento. Lo que nos reporta la empresa ENI es que encontró formaciones, yacimientos, arenas impregnadas de aceite a mayor profundidad de lo que se tenía descubierto. Es lo que nos reporta la empresa y efectivamente señala que lo que estiman ahí es un volumen original in situ de 800 millones de barriles. Bien, pues muchos temas en la agenda del sector hidrocarburos que seguiremos platicando más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Susana, muchas gracias, gracias a tu auditorio. Gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Y bueno,